Ok, aquí estamos con nuestra cuna que les acabamos de mandar una foto Y ya lo único que nos queda de esta cuna es eso y estas dos piecitas que volaron Porque lo estábamos cerrando y se rompió Así que ya no vamos a poder usarla Eso nada más demuestro cuánto nos falta práctica para nuestro bebé Así que ya no vamos a poder ocupar la primera cuna que compramos Ni modo, nos vemos Adiós